Y durante las primeras semanas, los dueños tuvieron que ayudar a la madre a alimentar a su numerosa cría. Bueno, así llegamos al final, nos despedimos por hoy, pero lo que pasa en Las Vegas se sabe en primer impacto. Así mismo, todo se va a revelar, así que nos esperamos mañana con mucho más de El Latin Grammy. Nos vemos. Concéntrate bien. Mira qué bien se siente. Estás en Univisión. Un día después de las elecciones, surge la pregunta sobre el futuro de los demócratas en el poder. Un desperfecto en el sistema electrónico de semáforos causa dolores de cabeza a muchos conductores. Tendremos los detalles en vivo desde el condado de Mongó. Y en deporte, los Wizards sufren su segunda derrota de la presente temporada. Se viene el sexto partido de la serie mundial. Estas son Noticias Univisión Washington en vivo con Mario Sol y Noticias Univisión.